Y es que yo me veo bien, yo soy una figura Esto es exclusivo, padandopara.net Camilo 1A, el control, te lo dice el chamaquito El de los ojos verdes Y es que yo me veo bien 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 Y es que yo me veo bien Yo soy una figura Bien Te muerto la pura Bien Yo soy una figura Bien Te muerto la pura Bien, bien, bien Yo me veo bien Bien, bien Yo me veo bien Bien, bien, bien Yo me veo bien Y es que yo me veo bien Y es que yo me veo bien Te muerto la pura Yo salgo pa' la calle a la chau Mila de mujeres a mi lado Tú sabes que lo que es Que uno está activo con un par de pesos y el preservativo No le pare a na' Yo me veo bien Tú estás claro que yo vito bien Salgo pa' la calle activo como un tren Mila de mujeres tan claro que lo que es Salgo pa' la calle a la calle a la chau Salgo pa' 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 la calle a la chau Yo soy una figura, bien, te mostro la culpa Bien, bien, bien Viene que yo me veo bien A mi no me hables de bebeda Pepepepepepepeibida Que en este coro estamos todos A mi no me hables de bebeda Pepepepepebida Que en este coro estamos todos Todos, todos, todos Que en este coro estamos todos Todos, todos, todos Esto es exclusivo Venando para punto net Corro loquísimo, bacanisimo Pilar de mujeres porque andamos locais Con un coro loquísimo, bacanísimo, pila de mujeres porque andamos licaísimos Dámelo un chisma de volumen Y es que yo me veo bien, 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 bien Y es que yo me veo bien, que soy una figura Bien, que soy una figura Bien, que soy una figura Bien, 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 yo me veo bien, 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 bien Y es que yo me veo bien, que soy una figura Bien, yo me veo bien, que soy una figura Un plus exclusivo, estando para futuro Vende los ojos verdes JK Studio, Wilton Mills Ven a la jefa, Juan Ben, el jefe, la gente mía Henry Production, el tío, Body Yo te dije que tú eres un palo musical Llévate de mi Caribe Record Yo me veo bien